La diputada de Unidad Demócrata Lourdes Millares informó que hasta el 10 de octubre tienen tiempo para digitalizar los libros de sus militantes de diferentes tiendas políticas, además de informar que Carlos Mesa hasta esta fecha debería definir su candidatura. Hasta el 10 de octubre como máximo, todos estos libros van a ser ya centralizados para pasar ya a la digitalización, porque se tiene que entregar de manera digitalizada y al mismo tiempo también los libros que son donde están las firmas y las sueldas. Por tanto, vamos a estar listos. Como organización política estamos preparados para cumplir con todos los requisitos que tienen que ver con la participación en las primarias. Recordemos que según el proyecto, el artículo 29 establece que la elección primaria se realizará 100 días antes de la convocatoria a elecciones generales, tomando en cuenta que las elecciones generales están previstas para octubre de la gestión 2019. En Santa Cruz hemos empezado ya a digitalizar tal cual lo pide la normativa de la Corte Nacional Electoral. Entonces estamos trabajando a marcha forzada, ¿quién diría? Porque lastimosamente nos tomaron el pelo la oposición y en ese entendido ya tenían ellos registrados más de 200 mil inscritos, dice la oposición, los verdes oscuros, y nosotros de sí lo estamos realizando. Recordemos que según el proyecto, el artículo 29 establece que la elección primaria se realizará 100 días antes de la convocatoria a elecciones generales, tomando en cuenta que las elecciones generales están previstas para octubre de la gestión 2019. ¡Gracias!